Esta estadía aprovecho también la gratitud. Sebastián Becachese dio su primera rueda de prensa como director técnico de la tricolor ecuatoriana. Lo hizo la mañana de este jueves en medio de la expectativa de los periodistas que querían conocer la lista de los convocados para los partidos de la tri. Sí, a partir de ahora todos los futbolistas pueden ser convocados. Después la decisión tendrá que ver con algo personal y propio como cada convocatoria. Todos los jugadores que estén o los que no estén tendrán que ver con una decisión personal mía y mi cuerpo técnico. Sin embargo el argentino dijo que este viernes recién dará los nombres de los convocados. Tengo el poder para elegir a quien hoy yo creo conveniente y siempre lo voy a hacer desde un espacio en lo cual creo que es lo mejor para el colectivo, en este caso para la selección del Ecuador. Y si mañana hay un jugador que no esté no quiere decir que más adelante pueda estar. Es una primera convocatoria. El estratega habló de varios aspectos y lo primero que se contemplaba era definir el perfil de juego que quiere tener. Y después la planificación va a ir llegando entre sábado, domingo y lunes. Creo que los últimos llegarían tal vez el día martes a la madrugada. Eso siempre genera en este corto tiempo que tenemos. Podemos ver qué es lo que tenemos, con eso el profe siempre me actualiza, la cantidad de minutos, los kilómetros recorridos, quién va a regenerar más, quién menos, quién necesita más entrenamiento, cómo podemos hasta el día martes tratar de ir unificando y generando en base a la información que tenemos. Ecuador deberá enfrentar a Brasil el 6 de septiembre en Curitiba y luego deberá recibir a Perú en Quito el 10 del mismo mes. En la actualidad, Ecuador se ubica quinto con ocho puntos en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas.